Retomamos el tema porque una intensa balacera tras una persecución que se dio entre Policía Nacional Civil y también algunas personas que estaban trasladando mercadería robada se dio en la zona 3 y para ampliarnos más el tema se encuentra ya en el lugar Marvin García que nos tiene más información relevante. Adelante Marvin, te escuchamos. Gracias compañeros, muy buenos días. Continuamos dándole seguimiento a la persecución que se le dio en contra de estas tres personas quienes robaron este pick-up con herramienta así como parte de producto a la venta. Pueden observar parte del movimiento de la Policía Nacional Civil de diferentes comisarías quienes llegaron porque existieron varios disparos, cinco en total los disparos que se dieron en este momento. Afortunadamente la persecución que dieron agentes a estas personas quienes trataban de robar ellos lograron detenerlos en este momento luego de disparar porque ellos trataron de darse a la fuga en este preciso momento que ustedes pueden observar, amigos televidentes, es lo que se está dando en este momento y ustedes llevan las imágenes para que ustedes puedan observar y también se dio los disparos frente a la estación central de los bomberos voluntarios. Acá ya se encuentran algunos oficiales a la expectativa de este movimiento que se está dando al resguardo por si existe alguna de las personas acá en este momento que están dando la orden para trasladar a Torre de Tribunales a los responsables de robar este carro con mercadería. Como ustedes lo pueden observar, es parte del trabajo que se realiza por parte de la Policía Nacional Civil. Afortunadamente ellos con la pronta intervención lograron la captura. Vamos a tratar de observar parte cuando se están llevando a estas personas en este momento. Son tres los sujetos quienes son los detenidos en este momento. Trataremos de llegar hasta donde están estas personas para que puedan identificar si ya los tienen identificados porque han solicitado el DPI de estas personas. Como usted lo puede observar, amigo televidente, en este preciso momento. Lo llamó la atención de los vecinos rápidamente cuando se dieron los disparos porque la Policía Nacional Civil, ellos quisieron darse a la fuga y evadir a la policía cuando le marcaron el alto. Sin embargo, ellos los alcanzaron y se tuvieron que detonar varios balazos en este momento. Cuando las personas salían de sus viviendas, observaron a estas personas. Vamos a tratar de conocer con ellos y para que podamos observar. ¿Por qué no están los viajando? ¿Por qué salieron los viajando? ¿Por qué no pararon? No sabemos que ya fue el fin. ¿Qué un filete estábamos haciendo? ¿Por qué no pararon? ¿Por qué rían ustedes? ¿Se vinieron? ¿Se escaparon? No. ¿El vehículo de quién es propio? ¿El suyo de quién es? ¿El suyo de quién es? No, no, no. ¿Han escuchado ustedes? Han preferido no dar mayores detalles en este momento, pero ellos dicen que es su vehículo y desconocen por qué es que fueron los disparos, el intercambio. Ellos trataron de escapar de las fuerzas de seguridad en este momento. Sin embargo, ellos han manifestado de que es parte de sus pertenencias. Uno de los vehículos al que estábamos entrevistando es el propietario de este vehículo. Vamos a preguntar si han identificado a las personas, si ya han logrado para que usted pueda tener toda esta información. En este preciso momento se está dando la captura de estas 13 personas, de todos los objetos que llevaban. En este momento la Policía Nacional Civil está identificando a las personas. Vamos a tratar de llevar a cabo... Señor, uno de ellos es Don Félix, se está indicando en este momento. ¿De cuántos años? 55. ¿Están casados o solteros? Sol, un soltero. En este momento agentes de la Policía Nacional Civil están identificando a estas personas de quienes se tratan, porque después de varias cuadras trató esta persona que usted lleva en su pantalla. Dos de ellos fueron detenidos acá frente a la estación de los bomberos voluntarios, mientras que un tercero a tres cuadras y media fueron localizados. Y como ustedes lo vieron en las primeras imágenes, cuando ellos fueron detenidos. Vamos a tratar de llevarles a ustedes las imágenes también de este vehículo donde ellos trataban de huir cuando los policías iniciaron a disparar. Son cinco los disparos que se detonaron al aire por parte de los agentes de la Policía Nacional Civil cuando ellos frenaron y se lanzaron rápidamente, abrieron las puertas, se lanzaron rápidamente de este vehículo. Dos de ellos fueron capturados en este sector, mientras que otros, uno de ellos, el conductor, el que iba manejando a tres cuadras de este punto, fue detenido por uno de los agentes de esta comisaría de la Policía Nacional Civil. De momento se desconoce cuál fue el motivo exactamente, porque el que iba conduciendo dice que es propiedad y que están haciendo un flete. Sin embargo, ya han confirmado en este momento, uno de los agentes nos está diciendo que toda esta mercadería era robada, la que llevaban estos individuos. Y si bien es cierto, es parte de propiedad este vehículo de uno de ellos, pero la mercadería era totalmente robada, que a una señora se lo habían quitado de su vehículo y ellos ya habían pasado hasta palangana de este pick-up, todo lo robado, lo ilícito que llevaban estas tres personas. No descarta que se hagan parte de una banda de criminales que se dedican de asalto a camiones, de furgones, también que operan en la ruta al Atlántico e Interamericana. La información que nosotros podemos llevarle a esta hora de la mañana, con imágenes de Marlon Hidalgo, Unidad Móvil, José Cozajay, yo soy Marvin García. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Muchísimas gracias, Marvin García, por el reporte. Recordemos que nuestros reporteros se encuentran en el lugar porque ya la Policía Nacional Civil había anunciado los diferentes operativos en la ciudad capital y precisamente en la zona 3, donde se encontraba este equipo periodístico, fue cuando se dio el fuego cruzado y la balacera, donde uno de ellos, pues el equipo periodístico que estaba cubriendo en el lugar, tuvo que ocultarse en las orillas o dentro de la unidad móvil para poder evitar ser impactados por este operativo que se daba en ese momento. Importante cobertura de Marvin García, de la unidad móvil, también de José Cozajay, que se encuentra en el lugar, muy importante también, los operativos que realiza la Policía Nacional Civil en todo el territorio nacional para prevenir el delito al inicio de este año 2020. Con esta información vamos a...